¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Terminó el gran premio de Bahrein para Checo Pérez con una grandísima actuación por parte del piloto de Guadalajara. Otra vez hay que recordar que ahí se subió al podio de triunfadores en el 2014 cuando nadie esperaba que podría hacerlo. Y la verdad es que estas buenas sorpresas las da Checo Pérez en una pista que se le da y que favorece su estilo. Es un estilo de piloto agresivo, es un estilo de piloto que no se queda con la parte conservadora como lo vimos en la carrera del día de hoy. Parte fundamental de este gran esfuerzo de Checo Pérez arrancó 18, terminó séptimo, quiere decir que avanzó 11 posiciones, quedando me parece que solamente un par ganadas en los pits. Es el tema de no quedarse con los rebases en la bolsa, siempre que puede va, los construye y los consigue de una forma espectacular casi siempre. El día de hoy se despachó tres bastante buenos, espectaculares, uno de ellos doble sobre un piloto de Sauber y también sobre un piloto del equipo Haas. Y me parece que esto hace que Checo Pérez brille o vaya a brillar otra vez en las clasificaciones internacionales, particularmente las que el mundo de la Fórmula 1 considera más importantes, como puede ser el de la revista Autosport, en donde ya esta misma temporada Checo Pérez ha conseguido un 10 y pocos, realmente muy pocos pilotos dentro de la Fórmula 1 han conseguido esta clasificación perfecta. Así que esperamos una clasificación también de muchos puntos para Checo Pérez en el ámbito internacional después de esta gran exhibición en el Gran Premio de Bahrein. Gracias. 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 Gracias.